Hola. Necesito que me des posada en tu casa esta noche, Diego. Sí, claro. Gracias. ¿Pasó algo en la tuya? Problemas con mis papás, como siempre. Ellos sí quedan en guerra, ¿no? Bueno, cuando venía para acá tuve la intención de darme duro contra un poste de luz en la moto. No quiero volver nunca más a mi casa, Diego. Pero decidí que si me voy a matar algún día lo voy a hacer de una forma que no sea tan traumática. Ven, vamos. Doctora. Yo soy Esteban San Miguel, el novio de Alejandra. Ah, ¿tú eres el hijo de Guillermo? Sí. ¿Se puede saber de dónde conoce a mi papá o estoy siendo atrevido al preguntar? No, para nada. Además no viene el caso. Quiero saber qué fue lo que pasó con Alejandra. Por eso estoy aquí. Pregúntame. Alejandra me dijo que está hospitalizada porque tuvo su primera relación sexual contigo. ¿Eso es verdad? ¿Por qué salió tan lastimada de algo que supuestamente hacen porque se quieren? Doctora, usted más que nadie debe saber que el sexo ante todo es pasión, desenfreno. En ningún momento quise lastimar a Alejandra. Solo fue el calor del momento que hizo que nos pusiéramos un poco, ¿cómo decirlo? Agresivos. Pero yo llego aquí muy asustada. Lo sé y ya me disculpé con ella. La próxima vez voy a ser extremadamente cuidadoso, créame. El problema, doctora, es que a veces ustedes, las mujeres, no son conscientes de lo que despiertan en nosotros. Aquí el único que tiene que estar completamente consciente de lo que hace eres tú. Dime una cosa. ¿Tú violaste a tu novia? ¿Se fue? ¿Y qué esperabas? ¿Y para dónde se fue? ¿No te parece demasiado tarde para preocuparte? No, no me parece demasiado tarde porque que yo le hable así de duro a mi hijo no quiere decir que no me quiera. Ay, por favor, no te pongas trascendental que me voy a dormir al estudio. Y tú no te pongas ridículo. Mira, yo creo que es muy buena idea recordarle a Santiago de vez en cuando quién es la que manda. Además me parece excelente porque eso le forma el carácter. Ah, ya estás en una cruzada para formarle el carácter a los ciudadanos del mundo. Muy bien. ¿Te estás burlando de mí? Eres patética. Era igual de patética antes de que llegara mi hermana, pero sin embargo todo el mundo me respetaba en esta casa. Entonces debo agradecerle a tu hermana por haberme aceptado la ayuda. Y te advierto una cosa, ella se va a quedar en esta casa el tiempo que a mí se me dé la gana. ¡Cállate! 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 ¿Y tu amigo? Ese acaba de ir. ¡Qué muchacho tan encantador! Así es. ¿Te puedo hacer una pregunta? Mamá, ¿vas a seguir con el mismo tema? Es que no puedo quedarme con la duda. Pensé que confiabas en mí. Precisamente como confío en ti, sé que me vas a decir la verdad. Alejandra, ¿tú perdiste tu virginidad? ¿Tú perdiste tu virginidad?